Y arriba a la costa chica de Guerrero y Huacanga, prima! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry! Y arriba a la costa chica de Puerto Marquez, Henry!